Hoy vamos a hacer esta deliciosísima chocolatera, también porta lápices para nuestros papás de la casa. Solamente vas a necesitar una botella plástica de gaseosa y todo el material para poder reutilizar. Manos a la obra. Necesitamos foame de diferentes tipos, regla, el moño mágico, unas cartulinas, una botella plástica por supuesto, silicona líquida, bisturí, tijeras, sharpie y lo que quieran utilizar para decorar. Bueno, manos a la obra. Vamos a pegar nuestra botella de esta manera y pasarla por la plancha para poderle quitar un poco lo que son los filos. Con movimientos circulares, de esta manera. Un rectángulo del tamaño de la botella para poderla envolver. La vamos a pegar con silicona líquida. No vamos a usar silicona caliente porque la silicona líquida nos dura muchísimo más. Aplicamos muy bien silicona por todas las partes de nuestro foame. Y la vamos a pegar alrededor de la botella. Y dejamos secar muy bien. Y dejamos secar muy bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es pegar la decoración a nuestro portalápices, que inicialmente va a ser un obsequio de dulces para nuestro papá. Le pegamos el cintillo. Pegamos el bigote. Y dejamos secar muy bien. Aquí realicé una nube en escarcha, en foame escarchado negro y el letrero de I love you that. También con foame escarchado negro y el corazón con foame escarchado negro y el corazón con foame toalla. Lo que vamos a hacer es pegarlo sobre esta nube y de esta forma decoramos nuestra bombonera, que posteriormente será un portalápices para papi. Y ya está. Aquí lo que hacemos en este caso es pegar unos corazones que se realizan con un troquel, también los venden ya cortados, estos corazones son en foami escarchado verde que le van a dar un toque brillante a nuestro portalápices. A los niños les encanta y por lo tanto a los papitos también les debe encantar. En este caso los pongo arriba y abajo. Ahora que ya tienes el portalápices, también chocolatera para nuestro papi, sencillamente vamos a ir a comprar los dulces que a él más le encanten y los vamos a meter con mucho cuidado para tratar de generar el volumen necesario para poder poner nuestro letrerito. Entonces aquí a mi padre le fascina el chocolate, por lo tanto le voy a llenar esto de chocolate que tanto le fascina. Aquí le puse un muñito para darle un poquito más de vida, también conseguí unos limpia pipas que tenía por allí de las tareas de los niños, también los puedo utilizar para decorar. Y por último y como cierre vamos a ponerle entonces nuestro letrero de te amo papá. Bueno, entonces hasta aquí llegó nuestra manualidad del día del padre, espero les haya gustado y espero lo hagan con todo el amor y el cariño para todos los papitos de la casa. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao.